Campofrío Health Care En nuestra línea tenemos dos triturados ya finalizados, hechos con pollo, patata y arroz y triturado de pescado, zanahoria y arroz. Estos tres ingredientes normalmente son los más usados en las dietas astringentes porque no llevan fibra, no llevan verduras, no llevan legumbres y eso hace que reducimos lo que es la fibra y no nos dé estos problemas de digestión. Al mismo tiempo, ¿qué queremos remarcar con tener un producto ya terminado? ¿Qué nos ahorramos todos los puntos críticos anterior? Si nosotros tenemos que realizar un triturado de forma natural, tenemos que pedir los ingredientes, almacenarlos, tenerlos con la temperatura adecuada, manipularlos. Muchas veces por error hay contaminaciones cruzadas y eso nos podría agravar todavía más el tener una salmonella, una E. coli. Entonces es muy importante que en residentes frágiles en las que cualquier microorganismo, toxinfección o cualquier alteración alimentaria pueda incrementar sus problemas a nivel de salud. Y de aquí, pues que os damos la opción de poder usar nuestros triturados astringentes. Dani ya os va a explicar cómo funciona todo el proceso de calentamiento y preparación en plato. Bueno, y además como muy bien ha explicado Romina, nuestro producto es un producto de altísima calidad. Nosotros va directamente de la elaboración en fábrica, se pone en barquetas tamaño Astronor, que además para cualquier establecimiento, con cualquier horno, comida Gastronor es apto, ahora lo vais a ver. Parqueta termosellada, pasa por Autoclave, es lo que hacía ya mucho que a pie, que aquí hay muchísima seguridad, que es lo que todos buscamos. Aparte que es un producto que está bueno, está rico, por supuesto sin sal. Bueno, sí, llevaría, perdón Dani, va evidentemente sin sal. Y un tema muy importante a nivel de valor nutricional es que toda la gama de triturados van enriquecidos con proteína. Sabemos que en edades avanzadas la sarcopenia es una de las patologías que existe más, y es esta pérdida de masa muscular, que en sí, pues muchas veces es difícil de recuperar, pero sí que con la alimentación debemos de potenciar ese incremento de proteína. ¿Qué nos pasa? Que si Dani tuviera que hacer ese triturado de forma natural, la cantidad de proteína que debería de poner con pollo o con pescado, ya no nos daría la textura adecuada de la disfagia. Entonces, nosotros lo que hacemos es, con los ingredientes pesados y valorados, ponemos lo que es la materia prima de pollo y pescado, pero todo lo que faltaría para llegar a los gramos de proteína, entre 6 y 6,5 en 100 gramos, lo añadimos con proteína de guisante. ¿Y por qué de guisante? Porque en este caso nos libramos de los alérgenos. Entonces, sabéis que hay 14 alérgenos que tenemos que tener cuidado a la hora de realizar nuestros menús, y uno de ellos sería todo el tema de los lácteos, huevo... Entonces, en este caso, la proteína la incrementamos con la proteína de guisante, que es de alto valor biológico. ¿Vale? Con lo cual, cuando tengamos que dar la ración de estos triturados, tenemos asegurados que haremos el aporte necesario para lo que sería la ingesta de una comida. Si te parece bien, Dani, ya les cuentas tú cómo hay que hacer la regeneración. Eso es. La parte operativa de todo este producto sería la regeneración. La regeneración ideal del producto, puesto que es una barqueta plástica y termosellada, sería vapor, función vapor, que vais a ver ahora. Yo os voy a hacer una regeneración paralela. ¿Por qué? Pues porque no en todos los centros tenemos un horno vapor. Entonces, lo que os voy a demostrar es que lo podemos regenerar en un baño maría. Y es tan sencillo como sumergirlo, dejarle su tiempo, entre 30 a 40 minutos, sacar y agitar. Y lo tendríamos listo. Lo vais a ver ahora, os lo voy a demostrar para que lo veáis. Mirad, aquí tenemos el baño maría. Lo tenemos caliente. En este caso veríamos que ha estado en unos 35 minutos en el baño maría. Mucho cuidado al sacarlo. Pero es importante ver que no hace falta hacer ninguna perforación, ningún agujero. O sea, aquí el producto regenera perfectamente y solo habría que agitar. Esta sería la parte de baño maría. Y para que lo veáis, la parte de vapor. Tenemos aquí el horno vapor. Mirad. Este es el producto con 30 minutos de regeneración vapor. Y esto es tan sencillo como agitar. No hace falta tampoco estar demasiado fuerte. ¿No? Es tan fácil como hacer así. ¿Vale? Ya vais a ver. Y vemos que la textura, si comparamos, evidentemente que no os asuste cuando veamos... Ahí veis la textura. ...que está más compactada. Pero en el momento que le aplicamos el calor, los mismos vapores ya permiten que se haga esta textura que, volviendo a la disfagia, sería una textura néctar-miel para la mayoría de residentes que tienen estos problemas a la hora de deglutir. Pues el producto ya lo tendríamos regenerado y listo para usar. Recordad que esto es siempre sin sal. ¿Vale? Sí. Es muy importante el que, para todas las dietas hiposódicas, que no hay problema porque al ir sin sal, únicamente lleva el sabor propio de los ingredientes, se puede dar a todos los residentes. En caso de que a algún residente le queramos añadir un poquito de sal, pues uno lo añade en su función. No hemos hecho más que agitar en el propio envase y quitar la tapa. Ahí veis. Además... Veis que tiene su textura. ¿Vale? Y lo único que tenemos que hacer es racionar. Emplatar. Si fuera una única comida, es decir, no les damos un primer plato de caldo o de crema, pues con una ración de 300-300 gramos, estaríamos dando el aporte de calorías, de proteínas, por este incremento y este enriquecimiento, de hidratos de carbono y de grasas. Porque todos nuestros triturados, también recordaros que están hechos con aceite de oliva virgen extra. Esto es muy importante porque a nivel de grasas es, como sabéis, la mejor grasa por excelencia y además a nivel cardiovascular también nos viene bien. ¿Veis la facilidad que hemos tenido? Con lo cual, aquí sí podéis haber observado, contaminación cruzada es muy complicada de que pueda haber. Y eso nos da una tranquilidad a la hora de poderlo dar a nuestros residentes. Y luego, si queremos darle un plus, digamos gastronómico, y queremos mejorar en cuanto a aromas o incluso... Palatabilidad... Modificar ligeramente el sabor, pues mi consejo es que le apliquéis algo tan sencillo como un aceite natural saborizado o una nata vegetal saborizada para seguir en esa misma línea de productos sin alérgenos. Entonces yo os voy a hacer un emplatado con aceite de albahaca, que es aceite de oliva y albahaca. Ni más. Sí, eso también hay que tenerlo en cuenta, el tener alguna especie de truco para ayudar a variar un poco las dietas. Ya que hay pacientes que, debido a su estado o comorbilidad, tienen que estar mucho tiempo con dietas astringentes, entonces esto nos permite dar, como muy bien Dani ha dicho, varia de edad en lo que serían nuestras dietas astringentes. Y lo dicho, yo os he puesto de albahaca, pero tenemos, por ejemplo, aceite de pimentón, o una nata vegetal semi montada con albahaca, o con aceituna negra, por ejemplo. Y eso pues... Le damos un plus. Un plus al plato. Muchas gracias. Gracias. Gracias.